Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo ¡Fueba! ¡Con el grupo! Intercumbia Rumba al San Juanero Vamos por allá Rumba al San Juanito Goza esta cumbia Cumbia sonidera Que suena con el alma Ritmo que nos mueve Rumba al San Juanero Cumbia Rumba al San Juanero Rumba al San Juanito Goza esta cumbia Cumbia sonidera Y suena con el alma Ritmo que nos mueve Rumba al San Juanero Cumbia Cumbia Enter-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Cumbia N-A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Gracias por ver el video